A la verga, vas a comer helado, ¿tú? ¿Eh? No, que verga voy a comer ahorita. Voten, 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 para que les dé seguridad. Yo voto la última. Bueno, ya no. ¡Oh, cabrón de sangre, papi! Ah, ya sí, pensé que era seguridad, pa. Va a estar buena esta partida, viejo. Nada, porque está el pinche llelo intenso, güey. ¿Le vamos a bailar o qué? Se va a meter, güey, pa' insultarnos, güey. Oye, pinche carnalito, ¿por qué me bailas, cabrón? Yo qué te hice. Va a estar así, güey. He sido, güey. ¿En el chat? No, no, aquí se mete en el stream, güey. Ah, oye, aquí en el grupo, pues. Ráfagas, perros. ¡Fua! Tenemos juegos, tío. ¿Tenemos juegos, o qué? No, mames. No bajaron, güey. Arre. Oh, una hammer dorada. Fui por atrás. ¡No! Tiene una enfermería, güey. ¡A la verga! ¡A la verga! Ahí fue, güey. ¿Cuántos hay en el arco? Nada más los. Nada más la escalera. No mames, nada más los hago gritar, güey. Pero no caen. ¿Sí? No mames, nada más la hammer. Lo voy a levantar. Tirado otra vez. ¿Puedo apurar algo que lo levanta? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Y al pinche ganges agarrando el cuerpo, güey. Ese vato. ¿Lo vas con el hielo intenso, güey? Porque se sale. ¿Tiene el mapa? Sí, güey, no mames. De ti chingo. ¿No te acuerdas? Estaba que perdía de salida del mapa. Está cruzado ese verde. No te acuerdas, güey. Carmine, perdón, Carmine. Vienen por enfermería dos. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Lo he tirado a un Carmine aquí en medio. Ahí fue. Déjalo, tirado, déjalo, tirado. Voy para atrás, voy para atrás. Bueno, aguanta. Ya tienes un auto. No, ya se fue. Agarro la frente y se fue. Se mamo, güey. Si quieres, ahí te la... ¡Frag, güey! ¡Uh, guay, Dios! No, viejo. Ah, aquí hay uno campeando con el líder, güey. Dice el Jackson, cuatro mochos. ¿Qué pedo ese? Conectate. Son tres, güey. ¿Vas metas granadas? Que no explota la puta granada, güey. Vamos a irnos, güey. ¡Uuuh! Tiene cinco mochos. Una es dos en la enfermería, güey. Voy por el líder. ¡Ah, la verga! Tienen mucha velocidad estos vatos, eh. ¡Aguas! ¡Su madre! Cruzalo, cruzalo. ¡Hay una...! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Aguan, guys! ¡No mames! Pero yo estaba afuera. ¿Cómo, verga? Me llevo a mí. ¡Claro que sí! ¡Ay, güey! Hay una granada pegada ahí, ¿no? ¡Pepatía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡¡Ah, la verga! ¡Apésame! ¡Apésame, apésame! No mames, güey. ¡No mames, el boss! Vaya, vaya Dale, virgen Como salados, eh Güey, 1-4, güey Es que no les hago nada con la nache No, ni yo les hago nada, güey Chita, no es culero, Gaiden Se mamo Te quedes, Gaiden Ahí está, güey Ahí está, güey Se llega Ey, se escapó uno, se escapó uno Ahí está Por aquí Vamos, Econ Vete, subete, subete Verga Buenísima, güey Dos menos, güey Vete al otro Ah, se lo mató, güey Sí, güey, eso que te la pegué ahí en la pared Ah, están todos muertos, no me falta uno Sí, man A la verga, aquí hay uno Agua ese, porque va saliendo Nomada, y el otro no se mueve No, man Es un beso nada más, güey Y si necesitan a alguien Quien les lidera esas partidas, alguien como un Tyjax Ah, ese güey se mamo No mames Me van a dejar en ceros empezando con ese güey Ah, perro Jajajaja ¿Por qué no es tan rápido? Cuantos hay, Game Man? Oh, como aguanta las balas de este perro Voy a aventar una frag ahí en medio, eh No mames, es una mamada, es hielos, eh. Ahí está. Ahí no le hago nada. ¿Dónde estás, güey? Te van, viking, güey, te van, viking, atrás. ¿Dónde? No mames. Atrás, ven, ven, ven. ¡Cúbrelo, güey! ¡Pelón, la verdad! ¡Vuela, buena, tú, güey! Ya, ya, sin el gate, güey. Creo que no tiene... Granada es el líder, eh. No, ya tiene, ya tiene. Ya, ya. Ya tiene, güey. Água, güey. ¿Cuántos ahí? Trece. Trece insusionales, güey. Voy para atrás. ¿Dónde vas? ¡Cruza, cruza, cruza! ¡No mames, güey! Ya, baja el líder, ya baja el líder. Cruzado otra vez. Ya, güey. Está rodeado. ¡Hala, verga! ¡Pierda! ¡No mames! ¡No mames, viejo! ¡No mames, viejo! ¡No mames, viejo! ¡No, no, no! Me voy a ir, me voy a ir. ¡Abajo, güey! ¿Cuántos? ¿Está ahí con ahí? ¡Ah, lo mames! Sí, sí, sí. Ah, me voy a echar para atrás, güey. Suspeñales. Tiene el líder atrás. Tiene el líder atrás. ¡Hala, verga! Bueno, güey. Salen de ahí los vatos. ¡Oh, mames! ¡Vengan ricos, güey! ¡Puede esa es la pelana! Ya te cubrí por la enfermaría, güey. No pegas. No pegas. Ya, ya se me rodeado, güey. El sniper no tiene, güey. No, ya no hay sniper, no hay nada, güey. ¡No mames, la granas. Me siento que me desmayo nada más este puto juego. ¡Vamos al líder! ¡Abajo, ya cae, papi! ¡Bajo, bajo! Ya, ya, ya está. ¡Ya lo maté, güey! ¡Buenísima! Pero eso lo vas a. ¡Ese dato ya valió igual! ¡Ah, la verga! ¡Cá hay una, güey! ¡Todavía! Esta pinche granada me tiró paro, güey. ¡Demon! ¡Mames, güey! Siento que no les hago nada. ¡Aaah! ¡Hijo de su puto, madre! Buena, Sekon. Ya, la voy a traer Sekon, eh. ¡Tírame, perro! Ahí están los tres, güey. Ahí están los tres. Están cerrados. Están cerrados. Pero, madre. ¡Oops! El fuego, loco. El fuego baja demasiado, güey. ¡A huevo, güey! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! Lo pude levantar este bato, pero así mate el que está enterado. ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! Mejor que ese, güey. ¡No, madre! ¡Nos están dando una retrovergueza, güey! ¡Mira los demás, full compatibles! Gracias.